Aquí hemos construido otra toma de agua contra incendios. Zona de giro para muelle de camiones de bomberos, 145 metros cuadrados de vías de acceso, defensas instaladas, dos sistemas de guardabarros, para transporte pesado. Más adelante, en consecuencia, cuando se realizará la ingesta de agua. Aquí tenemos una toma de agua no congelada con pozos. Si por un motivo u otro se obstruye, existe un desagüe especial. Es decir, aquí puedes sujetarte a estas partes con cuerdas y bajar por la plomada para no resbalar en invierno y recoger agua directamente del depósito. A continuación se reforzó, formó el terraplén y se limpió el embalse. Todo estaba tan descuidado. Donde lo necesitábamos, lo limpiamos completamente y lo profundizamos 3 metros. Hicieron un terraplén, lo rellenaron y reforzaron las pendientes. Aquí se han formado pendientes. Así es como se ve en este momento. Se instalaron pilares de hormigón, antivandálicas, para que no sean robadas ni taladas. Colocaron carteles que decían, Toma de agua a prueba de heladas y depósito de incendios. Todo se vierte sobre cojines de arena y se realiza sobre losas de hormigón. 3 por 1 metro 75. Esto es lo que parece. Se rellenan todas las grietas, se sueldan las losas, conectados entre sí, y estos lugares están llenos. Entonces, el trabajo está terminado, se realiza la toma de agua contra incendios, conduzca por una carretera asfaltada. ¡Gracias! ¡Gracias!